¿Sabías que hay plantas que pueden ayudarte a controlar la diabetes tipo 2 de manera natural? Imagina poder complementar tu tratamiento médico con remedios naturales que regulan tu azúcar en sangre y mejoran la producción de insulina. Quédate con nosotros y descubre cómo la naturaleza puede ser tu aliada en el manejo de la diabetes. Empezaremos con una planta que probablemente has visto muchas veces en el campo o en tu jardín. El diente de león. El diente de león no solo embellece nuestros espacios verdes, sino que también posee propiedades medicinales sorprendentes. Sus hojas, tallos y flores contienen dos sustancias antioxidantes muy importantes, el ácido chicórico y el ácido clorogénico. Estas sustancias promueven la secreción de insulina y limitan la digestión de carbohidratos y almidón, lo que ayuda a reducir los niveles de azúcar en sangre. Para aprovechar sus beneficios, te recomiendo consumir entre 5 y 10 gramos de hojas y flores de diente de león al día. Puedes consumirlas crudas en ensaladas o cocidas. Es una planta fácil de identificar por sus flores amarillas y sus hojas dentadas que recuerdan a los dientes de un león. Ahora, hablemos de la guayaba, una fruta tropical que, aunque no sea tan común en todas las regiones, tiene propiedades nutricionales y medicinales increíbles. La guayaba no solo es deliciosa, sino que también es muy efectiva para reducir la resistencia a la insulina y controlar los niveles de azúcar en sangre gracias a sus componentes bioactivos. Puedes consumir hasta dos guayabas al día, preferiblemente la fruta entera, para asegurar una absorción lenta de la glucosa. Pero aquí viene el dato más interesante. Las hojas de guayaba también son muy beneficiosas. Para prepararlas, hierve una cucharada de hojas picadas o 4 o 5 hojas enteras en una taza de agua durante 10 minutos. Deja reposar la infusión por 5 minutos y bébela inmediatamente. Puedes tomar hasta dos tazas al día para ayudar a regular tu azúcar en sangre. El siguiente en nuestra lista es el fenogreco, una leguminosa muy utilizada en la gastronomía de Medio Oriente. Sus semillas son ricas en fibras y en compuestos como la trigonelina y el ácido nicotínico, que hacen más lenta la digestión y estimulan al páncreas para producir insulina, mejorando así la absorción de la glucosa. Para obtener los beneficios del fenogreco, se recomienda consumir entre una y dos cucharaditas de sus semillas al día. Las semillas son bastante duras, por lo que es mejor molerlas antes de consumirlas. Otra opción es dejar las semillas en remojo durante la noche y tomarlas en el desayuno. El fenogreco se puede cultivar en casa de manera similar a cualquier otra leguminosa, sembrándolas en primavera y recolectando las vainas durante el verano. Pasemos ahora al aloe vera, una planta más conocida por sus beneficios para la piel, pero que también tiene propiedades importantes para la diabetes tipo 2. El aloe vera contiene una sustancia llamada aloverosa, que ayuda a reparar las células dañadas del páncreas responsables de producir insulina. Sin embargo, es crucial utilizar solo la variedad aloe barbadensis miller, reconocible por sus hojas grandes y carnosas con espinas cortas de color blanco. Para consumir aloe vera, extrae el gel transparente de la hoja, asegurándote de eliminar la aloína, que es tóxica. Deja las hojas en un recipiente con agua durante un par de horas para drenar la aloína. Luego, toma un trozo de hoja, retira el gel y licúalo con una taza de agua. No tomes más de una cucharada de gel por día, siempre después de la comida, y guarda el resto de la hoja en el refrigerador en un recipiente hermético. Otra planta que no puede faltar es la canela. La canela tiene una sustancia antioxidante llamada acetato de cinamaldehido, que según estudios, puede reducir los niveles de glucosa en sangre debido a su efecto similar al de la insulina. Se recomienda consumir hasta media cucharadita de canela en polvo por día. Es importante distinguir entre dos tipos de canela, la canela acacia y la canela de ceilán. La canela de ceilán es preferible, ya que contiene menos cumarina, una sustancia que en grandes cantidades puede ser tóxica para el hígado. Así que, si planeas consumir canela diariamente, opta por la canela de ceilán para asegurar una ingesta más segura. Finalmente, hablemos del jengibre. El jengibre es una hierba utilizada durante siglos en las medicinas tradicionales, y se ha demostrado que puede reducir los niveles de azúcar en sangre e incrementar la producción de insulina. Se recomienda consumir entre una y dos cucharaditas de jengibre en polvo por día, ya sea en infusiones o como condimento en tus comidas. El jengibre también se puede cultivar en casa, plantando los rizomas en primavera y cuidándolos durante el verano. Cuando las hojas se ponen amarillas en otoño, es el momento de cosechar los rizomas y guardar algunos para plantar nuevamente en la primavera siguiente.